Hola imbéciles, soy yo, es el Dread, con algo diferente a lo usual, díganme, ¿quieren ver una humillación? Probablemente sí, así que acompáñenme en esta lectura, apropiada para toda la familia, y cito, ¿argumentos, aunque no lo creas, te crees un superior? Sí, sí que lo hago, aunque cualquiera puede ser superior a ti. Nah, ni siquiera diste puntos buenos, todos malos, típica pendejada que dice la gente que no sabe qué decir, una crítica argumentada con respeto, eso me refería, y lo tuyo fue más basura que respeto, xdddddd. ¿Por qué debería de tenerte el respeto? ¿Te lo has ganado? No, ¿verdad? Entonces cállate, cuando me contradije, da pruebas al menos a ver en tercer lugar. Ay, por cierto, hay algo llamado comas, pendejo, este puto comentario es inleíble. En tercer lugar, eso no tiene explicación, solo chillas y te ardes por las cosas que hago, ardido cagandero, xd, mira quién lo dice, el vato que puso esta cagada de comentario, irónico, ¿no lo creen? Ok, men, no necesitas conocerme, y tampoco quiero, ¿por qué eres problemático? Lo sé, te gusta buscar problemas, aunque no te ha hecho nada. Sí, me gusta hacerlo, ¿algún problema? Te ardes con las cosas que hago, digo yo, repito, esto viene del vato que hizo este comentario, no hay nada más que decir, cada uno tiene su personalidad, no tienes neuronas para demostrar cómo soy, no necesito hacerlo, tú mismo lo haces con este comentario, y por tu forma de actuar, en general, en pocas palabras, eres un pendejito, y si esa es tu personalidad, pues es tu problema, no el mío, emoji riéndose, emoji riéndose, emoji riéndose. En cuarto lugar, sí lo vi, pero eso no explica que sea pedófilo, sí que lo hace, las pruebas sirven para demostrar, eso es básico imbécil. Si tanto te interesa la vida y la relación se tome, los chinga tu madre. Ok, entonces eso nos demuestra que tú apoyas a un pedófilo, bien hecho hermano, eres todo un grande. Emoji riéndose, emoji riéndose, emoji riéndose, te das pena ajena, mira quien lo dice, lo sabes muy bien, no te das cuenta, mira quien lo dice por dos, pendejo de no sé cuántos años. Dieciséis, y no te preocupes, no soy tan viejo como tu amo el Tommy, no todos somos pedófilos, ok. Y Anjimar no tiene trece, sí ya vi, tiene quince. Cuánta diferencia, ¿no? Para tu información, quince sigue siendo ilegal, ¿tienes algo que decir sobre eso? Probablemente no. ¿De qué hablas mamón? Solo quieres hacer quedar a Tommy como un verdadero pedófilo, pero lo te sale machista. En primera, no quiero hacerlo ver, él ya lo es. Y en segunda, ¿por qué siempre dices machista? O sea, eso va para mis subs. ¿Ustedes creen que soy machista? Acá díganme en los comentarios, wey. Pero bueno, según yo no. O sea, según recuerdo, no ando pateando a mujeres cada cinco minutos, así que no soy machista. Sin lógica, y nunca me humillaste. ¿Y entonces por qué estoy notando las lágrimas que emana tu comentario? No te creas un superior. No lo creo, lo soy. Ahora, ¿quién se crea un superior? Yo. Emoji sonriente, emoji sonriente, emoji sonriente, emoji sonriente. X, E, D, 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 D. Y un chingo de des que no puedo hacer porque se me va el aire. Y no se preocupen, eso no es todo. Faltan dos. Eso no afecta ni a un perro. Claro que sí. ¿No ves cómo te afecta a ti? Y por último, no tiene nada de razón. No sabe nada de Tommy ni de mí, entonces que no hable. No necesito conocerlos para saber que son unos imbéciles. Lo único que conseguiste es perpetuar mi opinión sobre ustedes dos, pero bueno, chinguen a su madre y buenas noches.